La electricidad forma parte de nuestras vidas. Y seguramente te habrás preguntado de dónde viene el precio que pagas por ella. Desde Fundación Naturgy queremos ayudarte a entender tu factura. Y sobre todo, lo que hay detrás. El sistema que permite que cada día enciendas la luz. ¡Empezamos! El sistema eléctrico tiene unos costes que se derivan de distintas actividades. Por un lado, están los costes de generar la energía que consumes. Pero tú no la compras directamente al productor. Las comercializadoras lo hacen por ti. Se encargan de todas las gestiones y de la atención al cliente. Están también los costes de transporte y distribución, que permiten que la energía viaje a todas las casas. Y que tú puedas usarla. Pero a estos costes hay que sumarle otros. Algunos son consecuencia de la política climática y económica. Como por ejemplo, las primas. Es decir, los incentivos a las energías renovables y a la cogeneración para impulsar su uso y desarrollo. El sobrecoste que supone hacer llegar la electricidad a los territorios extrapeninsulares. O la deuda por el llamado déficit de tarifa. Es decir, el desfase que ha habido en el pasado entre la tarifa de la luz y su coste real. Para que el sistema sea equilibrado y sostenible para todos, el total de estos costes tiene que cubrirse con los ingresos que vienen fundamentalmente de El pago por la energía consumida. Los pagos de los peajes por el uso de las redes de transporte y distribución. Parte de los ingresos que obtiene el Estado por los derechos de emisión de CO2. Aportaciones de las empresas del sector al bono social y al plan de eficiencia energética. Y otros impuestos y tasas especiales del Estado sobre la producción de electricidad. Volvamos ahora a tu factura para analizar de qué manera contribuyes a mantener el sistema eléctrico equilibrado. Lo primero que tienes que preguntarte es cuál de estas dos facturas tienes entre manos. Es decir, ¿cuál es tu tipo de contrato? ¿Ya lo sabes? Te explicamos la diferencia. En la factura del mercado regulado, la información que recibes está estandarizada. Es la misma para todas las compañías y contratos. Y aunque al final todos nos fijamos en el total a pagar o en las gráficas de consumo que nos comparan el mes a mes, hay muchísimo más. Queremos explicártelo partiendo de este cuadro, el resumen. ¿De dónde salen sus respectivos importes? Del detalle de la factura, esta otra tabla. Primero, potencia contratada. Lo que nos cuesta sale de multiplicar la potencia contratada por el precio de la parte fija de los peajes y cargos, determinado por la administración y añadiendo un margen para la comercialización también regulado. Segundo, la energía consumida, donde los kilovatios hora, es decir, la electricidad que hemos usado, se multiplica de nuevo por el coste de los peajes y cargos, esta vez en su parte variable, y luego se añade el poste de la energía en el mercado mayorista. Así que sí, los pagos por los peajes de acceso y cargos se reparten tanto por potencia como por consumo. El resto corresponde al impuesto de electricidad, alquiler de equipos e IVA, también marcados por la administración. Además, encontrarás tus datos personales, información de contacto de tu empresa suministradora o dónde obtener más detalles sobre tus consumos. En la factura del mercado libre, la información que encontrarás es muy parecida, aunque cada compañía la puede ordenar y agrupar en función del contrato que hayas acordado. En el año 2020, último con datos completos disponibles en España, de media por cada 100 euros pagados en la factura, unos 23 euros correspondían al pago a la energía que consumes, 31 a los costes de las redes de transporte y distribución, 11 al pago de subsidios a renovables, 17 euros a tasas y otros cargos, y otros 17 a impuestos, sin tener en cuenta su reducción temporal recientemente aplicada. Aquí acabamos nuestro recorrido por el sector y la formación del precio que pagas por la luz. ¡Esperamos haberte iluminado!